¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana! ¡Mira que ya amaneció! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Hoy te vengo a saludar! ¡Hoy por ser día de tu santo! ¡Te venimos a cantar!